Bueno, hay una buena propuesta, han habido muchas propuestas sobre la educación gratis, Free College, y el senador Bernie Sanders ha presentado un plan para hacer que la universidad sea gratuita, pagada con impuestos que se le cobren a la Bolsa de Valores de Nueva York, a Wall Street. Los colegios y universidades de cuatro años serían gratuitos para los estudiantes de familias que ganen menos de 125 mil dólares al año. A mí me parece, no sé a ustedes, casi siempre que salen estas noticias y dan estos niveles de 125 mil dólares al año, es como si para el gobierno de este país ganar un poquito menos de 125 mil dólares al año fuera como muy poco, ¿no? Siempre es, le van a dar el estímulo a los que ganen menos de 130 mil o 145 mil, college gratis para las familias pobrecitas que solo ganen menos de 125 mil dólares. Está muy bien, está muy bien, pero yo me pongo en los zapatos de nuestra comunidad latina y pues no muchas familias latinas ganan 125 mil dólares. Que no es mucho dinero, hay que aclararlo, yo conozco personas que ganan alrededor de los 100 mil dólares, un poquito más de 100 mil dólares o 120 mil dólares y no es que, no es para darse la vida de millonario, ¿no? No, entonces, la propuesta es esa, darle colegio gratis, college gratis a familias que ganen menos, iba a decir bajos recursos, pero no son bajos recursos, son menos de 125 mil al año. El proyecto de ley haría que los colegios comunitarios y las escuelas de oficios fueran gratuitos para todos, mientras que los colegios y universidades de cuatro años serían gratuitos para los estudiantes y de las familias que ganen menos de 125 mil. La propuesta también duplicaría la concesión de la beca Pell. Cuando hacemos las becas de FAPS hay una que se llama el Pell Grant. El Pell Grant es una beca que casi siempre da al gobierno federal. Se puede utilizar esa beca, entonces, para gastos de manutención y no de matrícula. Esos gastos pueden ir de 12 mil 990 hasta 6 mil 495 o anterior. Esto para el año escolar 2021-2022. Esa es la propuesta que hay. Los congresistas, progresistas, que le llaman a esta área en el Partido Demócrata, hay unos demócratas, digamos, de centro. No son tan a la izquierda. Los que están más a la izquierda, más tirando ya al socialismo, son congresistas como este, como Bernie Sanders, o como esta otra chica, Ocasio Cortés, ya rayando un poco con el comunismo. Por eso ha estado Ocasio Cortés, tiene unas propuestas bastante ridículas. Bueno, sigo. El impuesto que le quieren aplicar estos congresistas a Wall Street para financiar la medida, no está claro todavía cómo funcionaría. A mí lo que me molesta de este tipo de propuestas. ¿Quién no quiere college gratis para nuestros muchachos o nuestra comunidad? Pues todos queremos que sea gratis, sí. Pero quieren subsidiarlo o quieren que eso se haga realidad quitándole dinero a los exitosos. Para los socialistas o comunistas, siempre ha sido un pecado ser exitoso. Y a mí eso me molesta mucho. Entonces, por yo ser exitoso, estoy cometiendo un error, es un pecado. Entonces, quítenle al exitoso para darle al pobrecito. O como estos payasos de Cuba, Fidel Castro y su hermano Castro. O el otro payaso de Venezuela, Maduro y Hugo Chávez. O este edificio de tal compañía. Expropiese. Que pase a manos del Estado. Es para el pueblo. ¿Cuál pueblo? Se lo roban entre ellos. O ustedes creen que Fidel Castro comía arroz y agua como el pueblo cubano. O comía langosta. O si vas. O tilapia. O arroz y vegetales. No. Los textos que tienen todas estas ideas socialistas y comunistas. Quitarle a los exitosos. Es como si ser exitoso. Como si tener grandes empresas. Como si generar empleo fuera un pecado. Y no hay tal. ¿Queremos coles gratuitos? Sí. Obvio queremos eso. Pero no a costa de los exitosos. Puede haber otras maneras. O un impuesto que sea justo. Que salga de otro lado. El dinero. Pero ojalá. Se pueda dar. Y también se pueda dar el tema de la. Condonación. De la. Perdonar parte de la deuda escolar. Que sería muy importante. El impuesto que este legislador promete o propone sería un impuesto de 0.5 por ciento sobre las transacciones bursátiles, una comisión sobre los bonos y también grabar las ganancias que produce en Wall Street. Según estos cálculos recaudarían hasta 2.400 millones de dólares durante la próxima década según una copia del proyecto de ley. Entonces. Vamos a ver qué pasa con esto. Ya han habido muchas propuestas para hacer. Y hay muchos. Ustedes saben. Hay muchos coles que son gratuitos. Pero se quiere hacer a nivel nacional. Hay un tema preocupante que ya lo tocamos aquí en el programa. Y es que han bajado las matrículas. Y lo preocupante no es que hayan bajado. Es que han bajado en las comunidades que más lo necesitan el estudio. Los afroamericanos y los latinos. Es ahí donde necesitamos educación. Educación. Para que no nos manipulen. El otro día venía en el auto. No recuerdo. Estaba escuchando en la radio. Ah, sí, cuando veníamos del fin de semana. Estaba hablando la abogada de un niño en Chicago que mató a la policía. Adam Toledo. Que es el mexicoamericano el niño. Y la abogada hablaba que era un típico niño de 13 años. El típico niño hijo de inmigrantes. Y entonces yo le dije a Clarita, le digo, pero un niño típico de 13 años está a las 2 de la mañana con un revólver en la mano siendo perseguido por la policía y disparando en un vecindario que venía de disparar. Mis hijas a los 13 años no andaban disparando, ni tenían revólver, ni andaban a las 2 de la mañana en la calle. Fue injusta. O sea, me parece que fue terrible e injusto la forma en que la policía, cuando ya había botado el revólver, le disparó. Pero no es lo que decía la abogada. No es el típico niño de 13 años. Entonces manipulan la información. No es el típico niño de 13 años.